La Copa de España de Velocidad celebra en Albacete la tercera prueba del 2014. Las altas temperaturas están marcando el fin de semana, pero también el gran número de inscritos con cerca de 190. Aquí tenéis las mejores imágenes. La Copa de España de Velocidad 2014 continuó su buen camino en las instalaciones manchegas el fin de semana del 28 y 29 de junio. En el paddock no cabía ni un alfiler y es que el gran número de inscritos hizo que se reuniera lo mejor de la velocidad nacional en Albacete. El sábado tuvo lugar los entrenamientos cronometrados, la carrera de Clásicas con la victoria de Juan Bulto en Clásicas C y de José Manuel Esteve en Clásicas B y también la primera manga de la categoría Open 600 que hizo doble carrera en Castilla-La Mancha. Ya el domingo se disputaron el resto. Los primeros que se colocaron en parrilla fueron los 23 pilotos de Channing 80 y Moto 4. En la pole estuvo Francisco Gómez después de haber sido el más rápido el sábado. Segundo, Sergio García y tercero, Joan Ubiña. Con el semáforo apagado en las dos categorías hubo una bonita lucha por el pódium. Al principio iban todos muy juntos como ha sido en el resto de carreras este año, pero poco a poco Alonso López logró distanciarse de los demás y tirar para ganar. López se había quedado fuera de la primera fila de parrilla, pero eso no fue un pedimento para que se concentrara en marcar su ritmo y ver la bandera ajedrezada antes que nadie. Alonso es aún más líder de la general después de esta carrera. Por detrás, un nutrido grupo de pilotos de las dos categorías se adelantaron varias veces. Hasta los últimos compases no se supo quiénes subirían al pódium manchego. Paquito Gómez era el que mejor lo tenía, pero tanto Joan Ubiña como José Julián García llegaron hasta él para arrebatarle el segundo puesto. Este fue a parar a manos de Josito, que regresó a los cajones de honor. Paquito se tuvo que conformar con la tercera posición. Bueno, sí, ha sido una carrera muy difícil porque yendo primero costaba controlar la carrera y la moto no corría bien, teníamos problemas. Tanto Iván Vázquez como Alex Toledo estuvieron peleando por ser los mejores en Moto4 y se codearon con los de Channing 80 durante toda la carrera. Ganó Iván, pero el de ETG logró su primer pódium en esta Copa de España. Sí, bueno, ha sido una carrera muy luchada con Iván, me he divertido mucho y bueno, esperamos que la próxima vaya mejor. Por detrás de los seis pilotos de cabeza estuvieron otros tantos haciendo lo imposible para sumar todos los puntos que pudiesen. También hubo cambios de posiciones y con las doce vueltas disputadas, la clasificación quedó así. Como durante toda la mañana, el director de circuito de Albacete, Andrés Sánchez Marín, el presidente de la Federación Castellano-Manchega de Motociclismo, Faustino Timón, el presidente de la Federación de Motociclismo de la Comunidad Valenciana, José Luis Berenguer, el delegado de velocidad de la Federación Castellano-Manchega, Ángel Gutrago, y el secretario general de la RFME, Julián Martínez, entregaron los trofeos a los ganadores. Después de la gran carrera de Channing 80 y Moto 4, fue el turno para Premoto 3. En esta ocasión fueron 36 participantes los que hicieron las delicias de los aficionados congregados en el circuito de Albacete. Héctor Garzó, Vicente Pérez y Alex Viu fueron los mejores el sábado y estuvieron en las posiciones de privilegio de la parrilla. Esta carrera también fue un grupo aunque se formaron dos casi desde los primeros metros. En cabeza rodaban Vicente, Héctor Aleix, Bartolomé Sánchez, Rufino Florido, Jeremia Alcoba, Borja Sánchez, Gerard Riu y Raúl Fernández, mientras que detrás Víctor Rodríguez, Ferran Hernández, Pedro Soler y Alex Ruiz. Todos marcaron tiempos similares haciendo muy igualada la carrera. Vicente consiguió distanciarse de todos e implantar un ritmo que se hizo inalcanzable para los demás. Su compañero de equipo, Bartolomé Sánchez, luchó hasta el final con Héctor y logró el doblete para el FAU 55. Sí, ha sido una carrera bastante disputada. En la última vuelta he podido conseguir la segunda posición. He intentado tirar pero a mitad de carrera he tenido un problema. Mi manilla se me ha cerrado y he andado mucho más lento. Y bueno, la verdad que el fin de semana no ha ido del todo bien. Salía muy atrás pero al final ha sido bueno. Con la bandera a cuadro sondeando entraron todos muy juntos demostrando que esta categoría es una de las más difíciles de la Copa. La entrega de trofeos sirvió para que los ganadores sacaran toda la felicidad acumulada y disfrutaran junto a sus equipos y familiares. A la una y media fue el turno de la segunda carrera de Open 600. El día anterior ya se había celebrado la primera con la victoria de Sergio Pastrana. Tony Traín fue segundo y Sergio Mora tercero. Los tres también habían sido los más rápidos en los cronos y se colocaron en la primera fila de parrilla. Después de ganar el sábado Sergio tenía muy claro que quería irse de Albacete con un doblete. Así que superó a Aitor García que había salido muy bien y se puso a tirar con todo. De la cabeza del grupo no hubo quien lo moviera y se alzó con otra importante victoria que lo mantiene como líder de la general de Open 600. Sergio Mora, Tony Traín y Aitor García lucharon por la segunda posición aunque con el paso de los giros Mora se quedó descolgado. Así los protagonistas fueron Tony y Aitor. Para los dos era importante el resultado. Traín podía hacer doblete en tierras manchegas y García subir a un podio que se le escapó el sábado. Bueno, sí, ha sido un fin de semana muy contento. Nunca había estado en las primas posiciones. Bueno, somos Jerez, tuve cuarto, pero no me esperaba estar tan adelante. He estado muy cómodo. La carrera de ayer hacía mucho calor y bueno, conseguí quedar segundo. Aitor fue segundo pero Tony se llevó esos dos podios para casa. En sub-17 pasó un poco de todo. Alex Hiderol que ganó el sábado se cayó y aunque pudo volver a pista se quedó muy retrasado. Y Cristian Palomares que el día anterior había roto el radiador se adelantó en la salida siendo sancionado con un USPIT. Todo esto dejó en bandeja la victoria a Diego Carbó. Bueno, ha sido una carrera complicada porque desde la primera vuelta hemos rodado prácticamente solos. Y lo bueno es que hemos ido bajando tiempos y de repente me he encontrado en primera posición. No me lo esperaba porque había dos pilotos de sub-17 por delante mío. Así que muy contento. Luis Fernando Sainz con muchos problemas durante el fin de semana fue primero de Máster 600. Aquí tenéis las mejores imágenes de la entrega de trofeos de los cinco mejores en esta categoría. La última carrera del día fue la de Open Meal. Alejandro Martínez, Yuna y Fernández fueron los dos únicos integrantes de la primera fila de parrilla por la ausencia de Juan Manuel Ruiz. En esta clase Alejandro no tuvo un rival. A pesar de todos los problemas que había tenido desde el viernes, voló sobre Albacete. En los libres rompió el motor y a puntos tuvo de no participar en ni en los cronos ni en la carrera. Salió a la segunda tanda de cronometrados para ser el más rápido y siguió con la misma inercia en carrera. Se llevó la victoria y sigue contando sus participaciones por victorias. Una y Fernández también controló la situación todo el tiempo para ser segundo. Sí, muy contentos. Como has dicho, Alejandro estaba muy lejos, pero bueno, nosotros hemos ido a nuestra lucha. Lo hemos pasado muy mal esta semana. He estado muy malo, con fiebre. Y me he conseguido recuperar para el domingo, porque ayer estaba todavía un poquito malo y muy contentos. Félix Rodríguez y Carlos Lamberto se enfrentaron por el tercer puesto. Carlos tuvo problemas dejándole el último cajón de honor a Félix. Con Lamberto fuera de juego, Iván se alzó con el trofeo de primer clasificado de Máster 1000. Bien, el fin de semana ha ido de más a menos. Empezamos penalizando un poquito con la puesta a punto de la moto. Y hemos ido mejorando hasta encontrar un ritmo de carrera bastante bueno. He cometido un par de errores en carrera y he visto que mi rival en Máster, Lamberto, se iba un poquito. Pero terminando la carrera he visto que ha tenido un pequeño percance y no ha podido terminar. Y eso ha facilitado que yo me ponga adelante en la clasificación y pueda hacer este podio que lo tenía deseadísimo. Esta fue la última entrega de trofeos del día y que cerró el gran fin de semana de Copa de España en Albacete. En cuanto a la participación femenina, Beatriz Neila cruzó la meta novena de Chanek 80, remontando muchas posiciones. Sara Sánchez con algunos problemas ocupó el puesto vigésimo octavo de Premoto 3. Isis Carreño, también de Premoto 3, fue décimo octava, logrando su mejor resultado hasta el momento. Y Laura Martínez, teniendo una carrera en solitario, entró vigésimo quinta de Open 600. La próxima prueba de la Copa de España de velocidad será el 26 y 27 de julio en otro trazado de Mundial, Motorland Aragón. Allí nos vemos.